Hoy nos está para trempan en la web de NVE para atrecer a alguna información importante para la comunidad y motivo también para notificar que no está motivo para pánico, pero está más bien una información valiosa que está buena para el pueblo. Tiene que ver con una escarcedad de fuel oil con la web de NVE en esta raya y saca de bi en el barco de fuel oil que no llega. Pero esto no significa que la web de NVE no tiene culpa, pero no tiene ningún control. Luis Odiber, ¿cuál es el director de web de NVE? ¿Cuál es la situación anterior? Sí, buen día. En verdad, debemos mencionar que en la FMSA, la supply de fuel oil, hay un problema con la entrega de fuel oil. Tiene un retraso, entonces la base de NVE no requesión web para hacer petición para bajar el consumo de fuel oil, para que no no run out of fuel oil, simplemente decir así, entonces la base de NVE no requesión de fuel oil. Entonces la base de NVE no requesión de consumo de fuel oil para reducir el consumo de fuel oil, pero que no se va a bajar el consumo de fuel oil para que no se va a bajar el consumo de fuel oil. La base de NVE no requesión de fuel oil, por lo que no se va a bajar el consumo de fuel oil para reducir el consumo de fuel oil. en el caso de gas, aquí está menos, para poner el gas, no toca mucho. Si, si no me acorda, pero en el viaje no hay una situación así. En el pasado no hay una situación en el fuel oil, no hay un cuadro de especificaciones que se requieren y que no hay consecuencias de su equipo. Pero en el viaje no está en espera de el fuel correcto. El pueblo quedó tranquilo? Sí, correcto. Ahora que no tengo ningún motivo para pánico, si me sigo, si no leo que tengo un motivo, no se lo alertar o informar el pueblo debidamente. Me estoy guardando confirmación, si todo esto es bueno, me sentí un barco en el camino de Caba con el 13 fuel oil. La palabra es el señor Luis Diber, el director de Weapon & Wey. Tienes información para la comunidad de Arruba, después que tenes información que no tiene fuel oil, el fuel oil que está acabando en una reserva. Y me sabéis poco a poco con él, pese a que no cabe, mientras que el barco está llegando a Arruba